En Queens Vamos a ganar esa noche Oye Se llama mi ayer Viene mi sabor Viene mi sabor Oye Y los hermanos salgan Escucha las letras Viene mi sabor esta noche El sonido Maribel Oye Para mi compadre Jimmy Escucha la banda el sonido impresionante Latin fire Puro pinche fuego El sonido cerebro Mi primo el cabrón Ya estoy bien Oye Viene el emisor Viene el emisor Viene el emisor Siempre con el forense esta noche Te adoro Oye Viene el dulce amor Te adoro Viene para mi compadre el nene Te adoro Cocha la banda que no se acompaña Almas de la pata Almas Y en donde tu cuerpo entero Tu nombre es su Viene el emisor Soñé Tú me tocabas mujer Ay mi amor Bañame Con tu Ese es mi ayer mamacita Oye Suena Dos de aquí No Viene el emisor Óyelo Dice, dice, dice Esto es para que la goce El promotor del futuro El famoso Óyelo Y todos inquietos del sabor Se llama mi ayer mamacita Soñadora de ser Su tatuaje Su tema Oye lo chato ayer Lo conserva Ay, ay, ay Ahí es donde entra la letra Desnúdame Desnúdame De esta rola pa' mi compadre Impresionante El sonido En ese Ajá Cuando se hizo el amor Let's go, buddy Yo me hice el amor DJ Richer No te me duermas, cabrón Sé su tatuaje Su ternura Su estatura Que Viene el emisor Esa noche La familia Reyes Échale mi compadre El nene El famoso chavoy Vámonos para el morro Mi palma Es prema La papa de tu La gente del Nicaragua Donde tu cuerpo Vamos pa' mi prima Dalia, chinga El nombre Soy Échale chucho Soñé Tome Último pedacito Ya los vamos Mujer Ya está listo Morán de Morelos Vámonos, Jonathan La muestra Del amor Ay, ay, ay Gracias al ayer Conmigo Y yo Contigo Amanecimos Pidiendo Placer Óyelo De mi amor Me amaste Fue muy lindo Mi sueño Échale Jimmy Vamos a velar Y con el ritmo Y el sabor Último pedacito El Espinosa El Prince Boy En nueve Vuelta así, vueltas Y no me mareo Padrote Suena Ay, ay, ay No es de aquí No Qué bonito sabor Esa noche Óyelo Para que la goce Chato, oye Futuro El famoso El famoso Princesita Mariluz Y todos los inquietos Del sabor Donde quiera Que esté Chinga El emisor Último pedacito Sonorizaciones Cervantes Que no se acompañan Esta noche Óyelo Oye, ay, ay Let's go Body Dice Échale mi chato Yeah Dice, dice, dice Yeah, body Cláverle Bodito Chinga Ajá Viene El emisor Último pedacito Sí, señor Elías Reyes El sonido Cerebro Ajá Eso Sí, señor Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia Esta noche Damas y caballeros Nos vemos dentro